Bueno, fijaos porque esa información falsa que distribuyó, fijaros cómo es impresionante, libertad digital, bueno, pues salió que dos periodistas del diario .e trataron de acceder a la Casa de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, según fuentes del entorno más próximo a Ayuso, ya sabemos que es el señor Miguel Ángel Rodríguez, pues estos redactores iban encapuchados y han intentado entrar por la fuerza, no se corta ni un pelo, de verdad, inaudito. Bueno, fijaos porque no sabemos si es que le mandó lo mismo a todo el mundo y cada uno lo interpretó o le fue mandando cosas diferentes a cada uno, ¿vale? Pero, estado de alarma, aquí los dos periodistas del país, es decir, ahora son dos del país, pero que no están encapuchados, dicen, están amedrentando y están ahí sentados tranquilamente. Se han cruzado todas las líneas rojas. Desde que oímos hace ya muchos años, durante el gobierno zapatero, aquello de que la Gürtel no era una trama del PP, sino una trama contra el PP, ya no extraña a nadie que ahora diga a la presidenta de Madrid que la de su pareja es una trama de los poderes del Estado contra un particular y una adversaria política. La estrategia está muy ensayada, aunque sin éxito, porque el caso Gürtel, recordemos que tiene ya sentencias firmes que señalan al partido como participe a título lucrativo de esa trama corrupta. Es una mujer que sin fincañillo y sin papel no tiene un discurso coherente en el cerebro. Es una mujer absolutamente falta de inteligencia. Vamos a empezar por las novedades que ha habido desde la última vez que hablamos, con algunos temas que yo creo que son importantes y que siguen abriendo hilos diferentes. Pero, por supuesto, vamos a analizar el auténtico escándalo de Miguel Ángel Rodríguez, que ya empezó amenazando gravemente a periodistas y a medios con cerrarlo, aparte con su larga experiencia en esas facetas suyas de matón y de amenazas, de mentiras que ha estado distribuyendo, difundidas por los medios financiados, en gran parte por instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular. Y luego, pues, ayer a la noche, como él ha reconocido, difundió unos bulos, unas fotos, nombres de periodistas y el bulo de que iban encapuchados y, bueno, se mezcló un poco, que si eran del país, del diario. Y, bueno, pues, esto lo han difundido, pues, otra vez, pues, toda esta serie de medios y pseudo periodistas que, pues, están financiados en gran parte por el Partido Popular. Y si ya es grave que Miguel Ángel Rodríguez hiciera eso, creo que aún mayor, de mayor gravedad, es que haya supuestos periodistas y medios de comunicación, no solamente que las repitan, sino que, como el señor Los Santos, inciten a la violencia, ¿vale? Entonces, me parece gravísimo. Lo que sí creo que nos abre también otros frentes, que ya veremos cómo se evoluciona, porque ya veis el combo Almeida-Ayuso, pues, ya ha funcionado otras veces. El diario.es, que es el medio que empezó con todo esto y que más información está dando, pues, nos alertaba que el concejal y las funcionarias que negaron la licencia de obra a la pareja de Ayuso, fueron relegados de sus puestos, ¿vale? Y, claro, esto creo que, bueno, pues, abre otra línea de investigación que sigue el suma y sigue de esta auténtica aberración, como nos mean en la cara y nos dicen que llueve. Y luego, si te quejas que huele a pis, pues, encima, te atacan y te insultan, ¿no? El concejal y las funcionarias que negaron la licencia de obra a la pareja de Ayuso fueron relegados de sus puestos, ¿vale? Fuentes internas del PP. Ojo que aquí, la variable interna del PP, recordar, es posible que, no sé si Pablo Casado o sus allegados, que seguramente tengan algún espacio dentro del partido o no, o fuera del partido, pero tengan información relevante, pueden soltar perlitas y servirse la venganza en frío. Fuentes internas del PP achacan la salida a una represaria y aseguran que el Edil recibió presión del partido para permitirlas. Bueno, ahí están todas las pruebas, como casi siempre hace el diario.es, pues, bueno, pues muestran algunas pruebas. Si os interesa más ese tema, pues, ahí tenéis la información en eldiario.es. Noticias que han ido saliendo sobre las que ya teníamos, pues, bueno, pues, esa empresa que era Maxwell Cremona, que se dedicaba a la gestión medioambiental y a la eficiencia energética, que se llevó 3,7 millones de euros en comisiones y, como era ansia viva la pareja de Ayuso, pues, hizo toda una trama de empresas, facturas falsas, etc., para, encima, no pagar impuestos. Bueno, esta empresa, Maxwell Cremona, que el nombre también, como todas las empresas de este señor son flipantes, pues, tiene cero empleados, un ordenador, una impresora y un Porsche Panamera, que se suma al Maserati, de más de 80.000 euros, del cual presume, por las calles madrileñas, la señora Ayuso. Y, bueno, este tweet espectacular de Gerardo D.C., tiene que ser un tío honrado, porque no hay ningún compañero de trabajo que hable mal de él. Claro, tiene cero empleados, pues, todo bien. Aquí, todo normal, esto es una operación de todos los poderes del Estado, con la pobre señora Ayuso, que todo su entorno, novios en novio, pareja del hermano, el hermano, los padres... Todo el que se le arrima tiene la mala suerte que le caen millones de dinero público. Bueno, aparte de esto, vimos la puzna, ¿no?, con el tema de la Fiscalía, ¿no?, con otro bulo lanzado desde Libertad Digital, que replicó Negre, luego Vicente Valle, luego Risto y un montón de medios, también en redes, que la señora, la ministra Montero, había dicho antes que se publicara nada, que se había ido a vivir con las comisiones del novio, la señora Ayuso. Bueno, pues, parece, aquí hay una denuncia de la Asociación Libre de Abogados, que denuncia al Colegio de Abogados de Madrid, que salió en defensa de Ayuso, intereses políticos y personales para la defensa del novio de Ayuso. Bueno, ahí está esa publicación. Bueno, digamos que de las pocas instituciones que ha salido en defensa, ya hemos visto que algunos medios periodistas han salido, bueno, con todo, porque realmente, pues, depende, le va la vida en ello. Tipos como Eduardo Isla, Negre, Libertad Digital, Los Santos, bueno, todos los hiperfinanciados por la señora Ayuso, no por la señora Ayuso, por los impuestos de los que vivimos en Madrid, pero, en realidad, en todo el Estado, ¿no?, porque gobiernos del PP, autonómicos, municipales, pues, inflan de billetes a medios como aquí diario, estado de alarma, etcétera, ¿no? Ahora, esto que dice aquí Madrigal y que ya venimos diciendo, yo creo que es un poco el dedo que quiere tapar el bosque. ¿Cuál es el bosque? Pues, evidentemente, el bosque es Quirón, que es el principal cliente de la pareja de la señora Ayuso, es la empresa más beneficiada, aparte de la de Florentino Pérez, por parte de la señora Ayuso. Fijaros algunas cifras que da aquí Madrigal. El concierto con la asignidad privada en 2024 nos cuenta en la Comunidad de Madrid que es de 1.200.000 euros, en concreto para hospitales del grupo Quirón, más el Gómez Ulla, van 860.000 euros. Para nuevos centros de primaria, 75 millones. Bueno, es un escándalo, fuente, presupuestos 2024, Madrid. Ojo, porque a lo mejor el bosque que quieren tapar con el dedo, con todo esto, es decir, que aunque esto es un escándalo todo lo que estamos viendo de las comisiones, bueno, pues todas estas empresas tapaderas con directivos de Quirón, el señor Amador, el señor González Amador, representando a Quirón en República Dominicana, que es donde lo quería mandar Ayuso a Pedro Sánchez. Bueno, me da a mí que aquí hay mucho que investigar y que va a salir información más grave todavía de la que estamos saliendo y que puede que implique directamente a la señora Ayuso, porque es precisamente el gobierno de la señora Ayuso, en esa lucha contra la sanidad pública y en beneficio de la sanidad privada, pues la empresa Quirón es una de las más beneficiadas. Aparte luego yo creo que pagan especias, bueno, pues ya lo hemos visto, como también la sanidad privada financia medios de comunicación, como el debate, etcétera, que luego tienen que salir en defensa, bueno, pues de la señora Ayuso, porque es quien le paga básicamente, ¿no? Quien paga, manda. Hay una cosa que me ha hecho bastante gracia, que es la señora Esperanza Aguirre diciendo que el abogado, muy mal, el abogado, muy mal. Es decir, ya estamos reconociendo, es decir, ya no es todo falso, ya no es, como dijo la señora Ayuso y algunos medios, que es solamente una paralela, una inspección normal, como todo el mundo, como cualquiera tenemos, es súper normal, ¿no? Cobrar 3,7 millones en una empresa por tres llamadas, sin ningún empleado, que luego encima haga empresas en Florida, en Panamá, no sé cuántas empresas tapaderas, con factura falsa, en fin, es tremendo. Vamos a escuchar a la señora Esperanza Aguirre. Agencia tributaria, para llegar a un acuerdo con ella, tienes que reconocer los delitos, y yo creo que ha tenido un pésimo abogado, yo nunca hubiera puesto por escrito, está claro que ha cometido delitos, hubiera dicho, pues según, en fin, yo soy abogada, pero este señor, pues, yo no encuentro que lo ha hecho bien, pero el que el abogado ya ha dicho eso, no quiere decir que haya cometido delitos, los delitos los decide el juez, a ver si se enteran. Bueno, fijaros qué casualidad, que justamente la señora Ayuso, y bueno, el PP, boom, comienza nuevos juicios contra los antiguos gobiernos del Partido Popular en Madrid y Castilla y León por corrupción, caso Campos de la Justicia, con cinco altos cargos y ex consejero de Esperanza Aguirre, implicados por adjudicar ilegalmente 40 millones de euros, caso Perla Negra, 14 años después. Bueno, pues, la reina de la charca, ahí la tenéis, digamos, el caso Campos de la Justicia, del gobierno del PP, Madrid, de Esperanza Aguirre, y caso Perla Negra, del gobierno de Castilla y León. Bueno, pues, esto empieza hoy. Y en plena ebullición de este caso, Coldo, hoy arrancan dos juicios contra antiguos gobiernos autonómicos del PP por presunta corrupción. Uno de ellos tiene que ver con el ejecutivo de Esperanza Aguirre y las presuntas irregularidades del campus de la justicia en Madrid. En el banquillo se sienta el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y otros cinco altos cargos por adjudicar ilegalmente 40 millones de euros. Y también arrancado hoy, 14 años después de que sucedieran los hechos, el juicio por el caso Perla Negra. Se investigan los posibles sobrecostes que el gobierno de Castilla y León, liderado por Juan Vicente Herrera, habría pagado por el edificio de la Consejería de Economía. El propio Herrera y la ex consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, van a declarar como testigos. Es que son expertos y que la señora Esperanza Aguirre, la reina de la charca, se salve una y otra vez es impresionante. Pero bueno, vamos al lío. Bueno, vamos a empezar precisamente, bueno, ya habíamos estado hablando, ¿no?, de esas amenazas, ¿no?, al diario.es. Ya, y ahora veremos la conversación completa. Es que tanto demandaba, incluso que decían, no se atreve, es todo contextualizado. Bueno, vimos al señor Almeida, vimos a diferentes personas defendiéndolo. Y, bueno, aquí hacía Julio Otero una editorial precisamente con todo lo que... Esa tinta de calamar que le llama para distraer. Y en eso Miguel Ángel Rodríguez sabe bastante. Pero bueno, vamos a ver el... Esta editorial, bueno, pues también llamando a las cosas por su nombre. Julia en la onda con Julia Otero. Pues felicidades a los Josés, a los Pepes, Josefas, Josefinas. Es lo que tiene celebrar el santo un día tan señalado, que es que nadie se olvida de felicitarte. Bueno, hoy es también el Día del Padre, pero la actualidad sigue embarrada con otra figura del ámbito personal, con las parejas. ¿O los particulares? Hoy vuelve a ser el Día del Novio. Una semana después de conocerse la denuncia por fraude fiscal contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, vamos a hablar de la tinta de calamar. Desde que oímos hace ya muchos años, durante el gobierno zapatero, aquello de que la Gürtel no era una trama del PP, sino una trama contra el PP, ya no extraña a nadie que ahora diga a la presidenta de Madrid que lo de su pareja es una trama de los poderes del Estado contra un particular y una adversaria política. La estrategia está muy ensayada, aunque sin éxito, porque el caso Gürtel, recordemos que tiene ya sentencias firmes que señalan al partido como participe a título lucrativo de esa trama corrupta. En este caso, no hablamos de eso, no hablamos del partido de Ayuso, pero sí de su entorno personal, otra vez. Unamos a esta situación delicada en lo personal y lo político a un jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que amenaza a periodistas con triturarlos y cerrarles el diario en una conversación de WhatsApp privada que se ha hecho pública, cosa que ha sido muy afeada por el amenazador. Como si las amenazas se hicieran a la luz del día y ante un micrófono, ¿verdad? Las amenazas siempre son privadas porque los amenazadores pueden ser indeseables, pero no suelen ser tontos. Claro, es lo mismo que ahora vamos a ver después. Miguel Ángel Rodríguez, cuando ha difundido los bulos, los ha reconocido, dice que ha sido en la intimidad, claro, es lo mismo que las amenazas. No lo vas a hacer públicamente, pues lo haces por lo bajini, ¿no? Bueno, la cosa ha ido a peor y no sé si en esta estrategia, ¿no?, de tinta de calamar o de, bueno, de que provocara un incendio más grave, pues ayer a la noche, como vamos a ver que ha reconocido, bueno, pues el señor Miguel Ángel Rodríguez, como todos estos días, pues difundió información falsa para que, bueno, pues los sicarios del bulo que están a sueldo de los gobiernos que maneja, bueno, pues difundieran y no solamente difundieran, sino como el señor Los Santos, pues amenazas, bueno, amenazas, pusieran la diana nombrando a los periodistas, incitando a que los agredieran, ¿no? Bueno, pues fiaro, Miguel Ángel Rodríguez difunde el bulo de que periodistas encapuchados del diario .es intentaron asaltar la casa de Ayuso, nada más y nada menos, así, por la cara, es impresionante. No sé, es que se acaban las palabras con esto, fijaros que él mismo reconoció que, bueno, pues sí, admitió que ha filtrado los nombres y una foto y un bulo sobre los reporteros del país, que, bueno, no sabemos si es del país, el diario .es, al final, a lo mejor le ha mandado diferente información a diferentes periodistas, al estilo Aznar, cuando cogió el teléfono y llamó a todos los directos de todos los periódicos diciendo que había sido ETA, que dijeran que era ETA y que no había ninguna otra opción que no fuera ETA con el 11M, ¿no? Y, bueno, pues, de hecho, luego vamos a ver la pasta que tiene este tipo y encima le sale la declaración de la renta a devolver. Es impresionante. En fin, están hechos todos por el mismo patrón, la verdad. Bueno, fijaos porque esa información falsa que distribuyó, fijaros cómo es impresionante libertad digital. Bueno, pues salió que dos periodistas del diario .es trataron de acceder a la Casa de la Presidencia de la Comunidad de Madrid según fuentes del entorno más próximo a Ayuso, ya sabemos que es el señor Miguel Ángel Rodríguez, pues estos redactores iban encapuchados y han intentado entrar por la fuerza. No se corta ni un pelo, de verdad, inaudito. Bueno, fijaros porque no sabemos si es que le mandó lo mismo a todo el mundo y cada uno lo interpretó o le fue mandando cosas diferentes a cada uno, ¿vale? Pero, estado de alarma, aquí los dos periodistas del país, es decir, ahora son dos del país pero que no están encapuchados, dice, están amedrentando y están ahí sentados tranquilamente. Se han cruzado todas las líneas rojas y claro, fijaros el tipo este que ya, bueno, lo de la financiación de este medio es tremendo pero es que precisamente su medio que está financiado por Ayuso, de hecho, no por Ayuso, de hecho, el próximo programa vamos a hacer un especial de la financiación, digamos, es una extensión de Miguel Ángel Rodríguez en el sentido que, bueno, pues amenazan, insultan, mienten y fijaros, se han pasado todas las líneas rojas y ponen una foto de dos personas hablando en la calle tranquilamente cuando ellos han estado durante un año dándole cobertura a toda esta gente a cambio de que le financiaran. Es decir, que ellos están financiando el acoso desde el Partido Popular, no solamente a las falanges y otros espacios antidemócratas, sino dándole cuerda a, bueno, pues esta gente que estaba organizada por el Yunque, ya lo vimos con Marcial Cuquerela y que día tras día pues acusaban a la familia de Pablo Iglesias y Irene Montero y que el propio Negre pues estuvo ahí al tipo este que fue condenado Miguel Frontera que también lo vimos en Ferraz y, bueno, pues no hay, no tiene fin. Ellos han dedicado un año a esto de manera continuada y evidentemente, bueno, pues si gente del Partido Popular que tiene gobierno está financiando un medio por 100 visitas que es lo que le dan 100 visitas sus vídeos, no sé si recordáis por ejemplo los de Feijó, 50.000 euros en contratos fraccionados para que fueran a dedos sin ningún, es decir, vídeos grabados con el móvil con un sonido horrible sin apenas visitas y fijaros que esto no tiene fin, no tiene fin, es infinito. Todo por el acoso, ¿veis? Toda la cobertura que han ido haciendo es impresionante, es infinito porque es lo que se han dedicado un año entero, ¿no? Podemos seguir hasta el infinito pero vamos a ver cómo Negre pues también, aparte de su reportero particular, su colaborador, pues ahí ha estado el propio Negre, ¿no? Nos hemos venido aquí al chalet de Galapagar ya que he venido a recordar que el Pirracas se le ha visto mucho custodiando el chalet de Galapagar y su hermano fue detenido en los disturbios de, fijaros, el muro que tiene. Él se ha venido a la mañana aquí a señalar dónde vive, bueno, igual que Marcial Cuquerela puso el enlace de localización en su canal de Telegram para que vinieran aquí durante un año a acosarle, ¿no? Y al final, de una manera o de otra, pues también, también han conseguido, bueno, parece que... Muy simpáticos los guardas civiles de hoy. Sí. Hola, buenos días. Parece que ha venido por la mañana, ¿no? A las tardes cuando quedaban. ¿Cuánto puede valer la casa de Pablo Iglesias ahora, si la vendiese? Ni idea. Ni idea. No tiene claro los precios de mercado. Pues lo dicho, nos vamos ya, sentía curiosidad y... Bueno, pues este es el, este es el, el tipo, ¿no? Que dice que se han pasado todas las líneas rojas, ¿no? Bueno, aparte de estado de alarma, que ha difundido, pues las imágenes que le habrá pasado Miguel Ángel Rodríguez, el debate sol denuncia al acoso de periodistas prosanchistas a vecinos de Ayuso y un aicano que es el community manager que tenía como cartel en sus redes sociales, Hacer Nación, un grupo neonazi, que trabajó en 7NN, esa televisión franquista, que ya cerró porque se arruinó. Bueno, pues no pongo las imágenes, ¿vale? Pero son las imágenes de dos periodistas que ha nombrado hoy Los Santos, que son del país, pero incluso Vito Quiles dice estos son los dos periodistas que iban encapuchados, eran dos periodistas del país, pero dice que son del diario Punto, es decir que ni ellos mismos ni han contrastado, ni nada, han puesto lo que le ha dado la gana. Urgente, el gobierno de Ayuso denuncia que periodistas del diario y el país se han organizado para intentar entrar en la casa, han acosado vecinos menores para sonsacarles, en qué piso vive, han parado por el delegado de gobierno. Aquí los periodistas ponen las fotos, que no las vamos a poner, por supuesto, pero que, bueno, son periodistas del país y que, bueno, están puestos en la diana porque el señor Miguel Ángel Rodríguez, fiel a su estilo, pues a todo el que haga periodismo pues los amenaza, ¿no? Ya vimos cómo en los años 80 ya hacían listas negras con el señor Arnal en el gobierno de Castilla y León, pero la verdad es que es alucinante, ¿no? Bueno, esto que me parece gravísimo, es decir, que estemos financiando durante décadas y convirtiéndolo en un tipo multimillonario como vamos a ver a un tipo que se dedica a esto, ¿no? Y evidentemente pues la impunidad que hay, de hecho, en las televisiones quienes están son todos estos tipejos. No hay apenas periodistas, son profesionales de la mentira y los que reciben un pastón son precisamente pseudomedios como este, ¿no? Ahí lo tenéis, se han rebasado todas las líneas rojas, dice. Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que hay que aguantar. Fijaros porque Vito Quiles ha puesto el nombre y las fotos diciendo que eran periodistas de ElDiario.es cuando no y no iban encapuchados y bueno, digamos que no tienen ningún tipo de filtro. Y es más, lo que se ha conocido por una de las cosas que han dicho es que se iba a denunciar a todo esto que lo había denunciado. Bueno, pues atención porque Víctor García de la Vega nos recuerda que en esta conversación a las 10.50 Mar señala en Todo es mentira que todo se ha denunciado a la Policía Nacional. Entendemos que el acoso a menores y los periodistas encapuchados a las 11.05 todo es mentira le pide a Mar la denuncia y a las 11.08 Miguel Ángel Rodríguez dice que finalmente no se ha denunciado. Fijaros el nivel de impunidad de esta gente y recordar también porque aquí lo señalamos que este tipo decía que era todo un montaje lo de la señora Ayuso que si están investigando a tu entorno es que te va muy bien en la vida y al final blanqueó a la señora Ayuso a su pareja y dijo que era todo mucha casualidad que saliera todo esto justamente después del caso Coldo es decir lamentable aquí denunciamos el caso Coldo ojalá ahí se averigüe todo que tenga que dimitir que dimita el señor Ávaro que dimita todo el que esté implicado con la corrupción pero aquí estamos hablando de otra cosa ¿vale? poned el calificativo que queráis pero fijaos que nos dijo a las 10.50 digo que todo se ha denunciado a la Policía Nacional bueno se han interpuesto la correspondiente denuncia pero y aquí es donde viene la parte interesante que el delegado del gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas permanente 24 horas suele ser lo mismo en la casa de la presidenta lo que según él supone una anomalía ¿vale? bien como ha mencionado él mismo esta denuncia nosotros le hemos le hemos preguntado si nos la podía mandar para conocer el contenido de esa denuncia bien pues a las 11.08 ¿sí? ha respondido que finalmente no se ha denunciado era todo broma listo a ver o sea al fin yo la verdad bueno me alegro que Risto haya girado el tono pero todo esto es desinformación y bueno han estado ahí difundiendo diferentes diferentes bulos que bueno los medios de siempre debe ser que le amenaza o difunde esto o no o el gobierno que controlamos los gobiernos que controlamos del PP no te sueltan un euro más aquí ya vimos como ya desde los años 80 con Aznar en Castilla León hacía listas negras luego aparte se beneficiaba con sus empresas como vamos a ver y es un tipo multimillonario con esta profesión que vemos de hecho vamos a hacer un recordatorio seguramente hayáis visto la mayoría ha hecho un listado de bueno pues el poco tiempo que estuvo en televisión porque él estuvo con Aznar en el gobierno de Castilla y León que fue portavoz luego se fue fue director de comunicación del Partido Popular Nacional fue secretario de comunicación en el gobierno de Aznar luego estuvo en la FAE y luego con su empresa pues iba haciendo multimillonario con Esperanza Aguirre se llevó 42 millones con Zaplana le dio 7,6 millones que fue denunciado lo estuvo con FAE también fue contratado por Florentino Pérez para el Centenario de hecho el responsable del Isno del Madrid esa canción de Nacho Cano bueno o Nacho o Chema Cano el hermano de los hermanos Cano y Plácido Domingo bueno pues eso fue por la empresa de Carat creo que se llama la empresa y fijaros porque bueno el sueldo que tiene 94.000 euros y como vamos a ver le sale a devolver la declaración de la renta con lo que vamos a ver pero fijaros momentos estelares de este señor que luego presumió de que todos los medios están controlados según los intereses del señor Aznar para que no hubiera decía monopolio defendimos la libertad de expresión y la libertad de mercado también con amenaza de encarcelamiento cuando estás en el gobierno y luego vamos a ver vamos a entender porque la señora Ayuso se comporta como se comporta porque bueno en realidad es un títere de este señor no sé si el títere por encima de Miguel Ángel Rodríguez y Aznar y por encima de Aznar Florentino pero hay cada uno que haga su idea como piensa que funciona o a lo mejor bueno es más asambleario la cosa no es tan vertical pero creo que con este vídeo vais a entender bueno pues la impunidad como este tipo puede tener en sus manos los designios de la Comunidad de Madrid y de la señora Ayuso y como le ha salido tan barato todo esto no tan barato sino que él se ha hecho multimillonario por ser como es no sabía que tenía personalmente tanta relevancia social antiguo portavoz del gobierno de Aznar y exdirector de comunicación del PP le he nombrado porque para mis mensajes para mi agenda para mi trabajo creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos bueno es el único que puede hacer este papel salvar a la soldado Ayuso cueste lo que cueste en eso tiene mucha mucha experiencia fijaros un pequeño resumen de el poco tiempo que estuvo de tertuliano ¿vale? imaginaros si es así en público como será en privado que ya lo estamos conociendo está desesperado lo que le falta es que un fusilamiento entonces estaría estupendo es lo que quiere es eso con el doctor Montes con el doctor Montes claro que sí es decir yo entre entre Montes entre Montes y gente y gente que ha muerto en paz gracias a su atención médica y gente que muere y gente que no va a tener que a saber por qué sigue ahí a ver a quién le pasa cocaína ojo 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 tal para cual Germán Ter y Miguel Ángel Rodríguez que se hicieron multimillonarios se hicieron millonarios con dinero público de Esperanza Aguirre Germán Ter lamentable papel que hacía pero hacía su papel y se llevó más de un millón de euros de dinero público en Telemadrid el combo preparado no quiero decir no lo quiero decir y luego el señor Wyoming todos sabemos que en fin vaya pareja que llega más arriba hombre y ya le han protegido le han protegido los tribunales de decir barbaridades infamias insidias y calumnias y calumnias sobre mí y montajes diversos que le mantienen porque llega más arriba es que miente pero lleva así más de 40 años impresionante polémico sin remedio en 2013 cuadriplicó la tasa de alcoholemia y chocó su vehículo contra otros tres pues tengo que pedir perdón a la sociedad española he hecho una irresponsabilidad en el juicio declaró habérselo bebido todo bueno por lo menos fue en el juicio si parece que dice la verdad dice que se lo bebió todo parece que bueno no solamente le pagamos sus coches de lujo sus infinitas propiedades sus fondos de inversión como vamos a ver sino que también las copas de hecho él se gastó más de 11.000 euros en comidas bueno pues para me imagino para hablar con periodistas o con ese entorno él se gastó más dinero en comidas que todos los consejeros del gobierno de Madrid juntos fijaros ahí está la web de la transparencia de Miguel Ángel Rodríguez es impresionante esto lo que esto lo publico vale lo podéis ver en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid la declaración de la renta le sale a devolver 1.500 euros vale con un sueldo de 94.000 euros si seguimos avanzando en el portal de transparencia tiene 8 propiedades vale una será por herencia un cuarto de propiedad en Valladolid pero luego tiene una vivienda tasada el valor catastral que casi siempre es muy inferior al valor real de 359.000 euros otra vivienda de 400.000 también en Madrid otra en Valladolid 100.000 Valladolid 86.000 un trastero 1.300 pone aquí luego otra en Toledo perdón una nave pone urbana o nave industrial no sabemos lo que es pero 546.000 euros y otra urbana vivienda en Cantabria 94.000 bueno aparte tiene tres cuentas corrientes una con 15.000 otra con 14.000 otra con 47.000 tiene un fondo de inversión en la Caixa de 88.000 otro fondo de inversión en la Caixa otra 71.000 otro fondo de inversión en 38.000 y participación en sociedades limitadas por 3 millones por un lado porque luego tiene otra tiene un seguro de vida en la Caixa 38.000 plan de pensiones Santander 170.000 y participación indirecta en sociedad limitada en otro lado por 2 millones y medio y aparte tiene un marca Lexus modelo RX 300 vale que está en torno a los 70.000 euros del 2014 tiene otro Lexus modelo CT200 otro Lexus modelo NX 350 no sé si es el no el NX 350 que es el que he mirado yo el más moderno el que está en torno a 70.000 el otro no lo sé pero tiene un Audi Q5 que no creo que sea común sea Panda tiene un Mercedes modelo Vito y en total 1, 2, 3, 4, 5 3 o 4 de ellos de lujo y luego lo único que no tiene este tipo son deudas préstamos obligaciones no tiene ningún préstamo y le sale a devolver 1500 euros ¿cómo puede ser que yo gano apenas 1500 2000 2.500 euros y que tenga que tengo que pagar un pastón cuando haga la declaración de la renta explicármelo no sé no sé si le asesora el novio de la señora Ayuso o los que asesoran al novio de la señora Ayuso pero es impresionante es impresionante yo a mí que alguien me lo explique como este tipo tiene tanta pasta yo creo que es por eso de hecho fijaos porque ya le investigó investieron a Zaplana por un contrato a Miguel Ángel Rodríguez y a su empresa con un contrato de 7,2 millones esto lo denunció Izquierda Unida y bueno pues parece que no es nada comparado con lo que le proveyó como a toda esta gente de todos estos profesionales de la mentira el odio y la amenaza se llevó 42 millones de euros la empresa de publicidad Carat España no se lo llevó él directamente pero él era el presidente el director de esta empresa que ya fue investigado esto también lo vimos en el vídeo lo podéis buscar en YouTube ya con Aznar en Castilla y León era investigado pero tenía mayor absoluta entonces tiraban para atrás las comisiones de investigación igualmente pues estará bien asesorado y tendrá ese control bueno ahí vemos que yo creo que se ha quedado corto ese titular creo que es el plural tiene mucho más de lo que dice aquí es impresionante y pues parece que aquí pues esto se paga se paga bastante bien ¿no? bueno vamos a ver las respuestas a esto porque se le ha preguntado al consejero de presidencia de la comunidad de Madrid sobre las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez y fijaos que respondía buenos días portavoz el jefe de gabinete de la presidenta regional Miguel Ángel Rodríguez envió ayer a varios medios de comunicación mensajes en los que identificaba con nombres y apellidos a dos periodistas del país mientras les acusaba falsamente de delitos de acoso y aportaba además una foto suya para que pudieran ser identificados estos periodistas estaban en la calle y realizaban su trabajo con toda normalidad y profesionalidad no estaban en ningún lugar privado en el que no debieran estar sino como cualquier otro en una acera avala el gobierno regional que un cargo institucional intinte intimidar a un medio de comunicación distribuyendo bulos y noticias falsas que afectan al derecho al honor de dos ciudadanos de dos periodistas ¿apoya a este gobierno la libertad de prensa o por el contrario considera que los periodistas no pueden ejercer su profesión en la calle a plena luz del día como estaban estos dos periodistas si es que lo están haciendo cerca de donde vive la presidenta como nos decía usted antes y finalmente le quería interpelar a usted personalmente quería saber si usted apoya que sigan su puesto cobrando dinero público de los presupuestos que se pagan con los impuestos de todos los madrileños una persona que distribuye bulos y amenaza a los medios de comunicación con triturarles y con que cierren muchas gracias muchísimas gracias bueno sobre esta cuestión hasta donde yo sé las personas que han estado en las inmediaciones de la vivienda o donde reside la presidenta son los que se han identificado son los que se han puesto en contacto con vecinos con comerciantes y se han identificado como periodistas y por tanto son ellos los que han identificado o los que se han identificado como tales por tanto no 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 tenemos más que decir sobre esa cuestión ellos están ejerciendo su actividad como tú bien dices pero son ellos los que se han identificado hasta donde nosotros tenemos ese conocimiento y desde luego el respeto a la libertad de prensa no lo van a encontrar ustedes más claro en un gobierno como en el gobierno de la Comunidad de Madrid donde respetáis muchísimo claro lo que han difundido varios medios es que había periodistas encapuchados intentando entrar en la casa amenazando a los vecinos intimidando a menores que iban encapuchados y bueno que eran del diario.es otros dicen que el país bueno ahí han soltado una retahila de bulos y luego encima el señor Miguel Ás Rodríguez que lo ha reconocido ha difundido fotografías nombres y también esos bulos que están repartiendo entonces yo creo que están estirando el chicle demasiado y ya y esta creo que ha sido surrealista yo creo que entiendo que aquí hay un par de aguas con el tema del periodismo en el cual no te puedes poner de lado cuando es que un ataque es flagrante al periodismo a la libertad de prensa y lo demás bueno por salir un poco del tema aunque luego continuaremos con las reacciones las malas como la de los santos las buenas como Saber Lapitz pero fijaros mientras tanto la señora Ayuso que ya no tuitea sobre salió muy rápido a defender diciendo que no había ni trama ni había que ni había ningún fraude que era todo normal como cualquier ciudadano que es toda una todos los estados el poder del estado contra ella que le debían 600.000 euros a su novio bueno el novio al día siguiente cuando se hizo público la carta del abogado reconociendo los delitos pues bueno no ha vuelto a hablar del tema de hecho le preguntaron es verdad sigue manteniendo los 600.000 euros me pincho y no sangro así que no respondió a nada lo único que defendió Miguel Ángel Rodríguez bueno pues ella mientras tanto mientras tanto ha recibido nada menos y nada más que al señor Matanza al señor Uribe el innombrable el Matarife el miembro del cártel Medellín con Pablo Escobar y el promotor de los grupos paramilitares que asesinaron a decenas centenares de miles de colombianos inocentes ahí lo tenéis ayer en el día de ayer pues ha visitado a Álvaro Uribe Vélez que para el que no sepa quién es así lo nombran en Colombia ¿no? lo conocen bien estas masacres de líderes sociales de indígenas de periodistas las mismas marchas en las que el país berrata a Uribe hoy se atreve a gritarle para bueno digamos que las manifestaciones del año 2021 donde el gobierno uribista hizo desaparecer a centenares de manifestantes y que bueno esa oleada también hizo cambiar el gobierno bueno creo que y aquí lo hemos contado el papel de la serie Matarice que yo la vuelvo a recomendar donde habla del papel precisamente en el cártel de Medellín bueno no solamente eso sino la financiación de grupos paramilitares y bueno podéis saber mucho de todo esto pero como fue uno de los principales lanzadores del negocio de Pablo Escobar y luego de la financiación de grupos paramilitares para controlar a toda disidencia política empresarial económica o rivales dentro del narco os recomiendo escuchar la canción señor Matanza que habla pues precisamente del señor Uribe señor Matanza es un un político así que se ve por la tele muy así oficial y diría yo a como decir así muy sí oficial todo muy bien que habla de lucha contra la droga que habla de lucha contra la contra contra la violencia que habla de defensa de la democracia y cuando se apaga la televisión pues ya esa misma persona está metido en drogas gana mucho dinero con la droga está metido en violencia su dinero lo gana gracias a la violencia y la democracia la pisa porque él siempre se cree por encima de las leyes es el señor Matanza bueno no pongo esto porque si no salta el copyright pero es un auténtico temazo sobre todo sabiendo porque evidentemente Uribe es el innombrable aparte de ser el matarife tremendo los actores que hay mucha historia sobre ese viaje en Colombia él se quedó viviendo en Colombia y a partir de ahí pues nació Manu Manu bueno quien le interese ahí hay centenares de hilos pero bueno pues con quien se junta bueno todo esto se ha ido caldeando y precisamente bueno pues se ha movido bastante esta convocatoria en todo a Génova queda alguien del entronalloso sin forrarse no que yo sepa no bueno pues la manifestación era convocada hoy fijaros Ignatius Farray que es cuando yo la primera vez que lo vi mi familia murió yo creo que esto resume bastante el pensamiento de mucha gente mi familia murió la tuya se forró Ayuso de misión ahí la convocatoria y no sé si creo que Willy Belet ha estado ahí esto era antes antes de la de la hora de la convocatoria ya había bastante gente que bueno pues le recordaban su gestión con las residencias ¿no? asesina 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 Willy Belet ha estado no sé si habrá publicado algún vale vamos a el directo de público que yo creo que más o menos ha terminado pero estaba justamente aquí unos señores hablando y vaya si comparamos con con lo de Ferraz creo que hay bastante bastante diferencia Podemos se metió con el sistema ellos son el sistema el sistema capitalista puro y duro son ellos el PP y el PSOE ¿vale? y entonces se metieron se metieron contra Podemos y no lo dejó vamos no dormían tranquilos era la realidad no dormían tranquilos es el arma más maliciosa y más fuerte que tiene ahora mismo el sistema porque siempre estoy hablando del sistema ¿vale? o sea manipulación de los medios de comunicación pero luego es que es toda la implicación de estructura corrupta con jueces policías etcétera etcétera o sea es absoluta ante todo si tú tienes manipulación la gente había comentaba que habría unas 5.000 personas bueno más gente que la mani esta que organizó Ayuso contra Pablo Casado si lo recordáis y más gente que el inicio de Ferraz luego verdad que hubo un pico ¿no? en Ferraz el tercer cuarto día cuando apareció Vox y todo eso luego pues rápidamente también cayó y bueno ahora quedan pues 50 personas rezando el rosario ¿no? son las 7 y media de la tarde y estamos haciendo una concentración frente a la sede del Partido Popular aquí en la calle Génova definitivo y no haber realmente asumido ni siquiera con ese mínimo de culpabilidad que uno puede sentir de decir pues sí me equivoqué lo hice mal no, 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 no o sea esa falta esa especie de osadía ¿no? de envalento para que te cuente todo el porqué 7.291 ancianos muertos abandonados abandonados piensa si fueron tus padres o tus abuelos son tres preguntas muy simples vale, venga ¿os animáis? sí, sí vale, muy bien por supuesto y más para público más para público a ver sí sí ¿por qué estáis aquí hoy en el C930? porque necesito sacar toda la mala leche que llevo dentro porque a esta gente no la soporto estoy sufriendo la sanidad de meses y meses y no me hacen ni puto caso gracias a ellos por eso estoy aquí es una mujer que sin finca anillo y sin papel no tiene un discurso coherente en el cerebro es una mujer absolutamente falta de inteligencia fijaos que se menciona más el tema de la residencia que yo creo que es mucho más grave que todo esto que estamos conociendo ahora que bueno que cada vez se hace más gorda la bola de nido hemos escuchado que dice Pablo Fernández portavoz de Podemos que está en la mani cuéntanos un poco cuáles son las sensaciones que tienes en esta manifestación frente a la sede del Partido Popular contra Ayuso pues miles de madrileñas y madrileños diciendo la verdad que Ayuso es la responsable de la muerte de miles de personas en la Comunidad de Madrid que Ayuso es una corrupta que el Partido Popular es una mafia y que Ayuso tiene que dimitir yo creo que el pueblo de Madrid tiene muchísima más dignidad que la señora Ayuso y lo que le está diciendo aquí es que no es gestión es corrupción no han sido muertes han sido asesinatos y que Ayuso es la responsable y que por eso tiene que dimitir Vemos que hay tres elementos clave de la manifestación la cuestión de la residencia su pareja y el tema de Miguel Ángel Rodríguez ¿Cómo ves digamos estos tres factores? Bueno yo creo que los tres son un pacto Ayuso está conviviendo con una persona que es un defraudador y luego tiene un jefe de gabinete que es un impresentable que es un acosador de periodistas y que es un jeta yo creo que tanto Ayuso como Miguel Ángel Rodríguez sobran en la política y es lo que estamos diciendo aquí hoy que gente como Ayuso que insisto es una corrupta y es responsable de la muerte de miles de personas no puede seguir de presidente de la Comunidad de Madrid ¿Tú crees que dimitirá finalmente o hay miedo dentro del Partido Popular? Es evidente que Ayuso se va a agarrar a su presidencia como el tercero de la roca pero estoy seguro que en las próximas elecciones Madrid va a cambiar y que se va a conseguir echar Ayuso a la Comunidad de Madrid Bueno muchas gracias Pablo por atendernos No sé si lo va a ser tan fácil ya hemos visto después del tema de la residencia pero bueno voy a ir cerrando a ver que un par de opiniones más porque tampoco vamos a tener libertad así que tiene que plantearse las cosas de otra manera aquí no hubo transición no hubo transición la mentalidad de la gente del PP y algunos otros no es una mentalidad de colaboración no es una de colaboración social sino de aprovechamiento para enriquecerse de forma ilegítima eso es ilegítimo esa postura esa postura mental que tiene el acaba de concluir cuéntanos un poco cuáles han sido las sensaciones y al final parece que ha habido bastante gente cuéntanos un poco cómo se ha dado gracias por la pregunta las sensaciones han sido que la convocatoria ha sido un éxito ha superado nuestras expectativas y desde los convocantes calculamos que han pasado por aquí alrededor de dos mil personas esta tarde no son cinco mil son dos mil son los organizadores que más de esa cifra no ha habido la gente tenía ganas de quedarse la gente tenía ganas de mostrar su rechazo a esta política del bullying político y de las corruptelas ¿cómo empezó a gestarse la manifestación? ¿cuál fue el momento en el que vosotros como organización la plaza decidís aquí tiene que manifestarse la gente en contra del gobierno Isabel Díaz Ayuso? bueno esto viene ya de un malestar desde hace tiempo y las publicaciones que han publicado recientemente los periódicos ha sido simplemente la gota que ha colmado el vaso sinceramente creo que lo más común a todas las personas que han venido aquí hoy es el rechazo al matonismo político el rechazo a comportamientos como el de Miguel Ángel Rodríguez el principal asesor de la presidenta Ayuso de amenazar a los periodistas críticos también es un rechazo a todos estos años de recortes en la sanidad de la educación y a la situación de la vivienda bueno yo creo que más o menos no hacemos la idea satisfecho por la convocatoria bueno la verdad es que el cabreo es tremendo no sé si habrá llegado mucha gente mucha gente no se habrá no se habrá enterado y no sé si tiene una idea tipo espejo yo creo que no que lo de Ferraz es decir que sea todos los días pero bueno yo creo que la gente estaba deseando como decía una señora por ahí de manifestar el cabreo ya con el tema de la residencia luego bueno pues el matonismo que estamos viendo por Miguel Ángel Rodríguez luego lo del escándalo del novio que por mucho que sus lacayos mediáticos traten de taparlo es bastante bastante grave y creo que va a ser más grave en el futuro así que bueno estaremos atentos a todo esto en todo caso bueno pues es increíble que esta manera de hacer política o de pasar por la vida sea premiada y que sea totalmente impune la verdad que es impresionante pero bueno llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.